Muy buenos días queridos viajeros, el día de hoy les hemos preparado un top ten de razones para visitar el inmenso y bellísimo estado de Chihuahua. Comenzamos. En la razón número uno tenemos las Barrancas del Cobre. Descubre en medio de esta imponente maravilla natural uno de los escenarios más imprépidos de México. Un viaje en ferrocarril, tirolesas y puentes colgantes te harán vivir aventuras francamente inolvidables. Rodeado claro está de una increíble biodiversidad, deliciosa gastronomía y tradiciones que te robarán más de un suspiro. Razón número dos, su desierto. Sin duda alguna un poderoso motivo para ir a Chihuahua son las enigmáticas dunas de Samalayuca. 17 mil hectáreas que te ofrecen la posibilidad de practicar sandboarding, ciclismo de arena o ir a todo motor en un vehículo 4x4. Emoción beduina sin salir de casa. Razón número tres, su historia. Recorrer el centro histórico de la ciudad de Chihuahua te transportará a la época de la independencia y la revolución mexicana. Cada rincón está impregnado de historia. Desde el sitio donde fue juzgado y fusilado el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, hasta la ruta que siguió don Pancho Villa, el cautillo del norte. ¿Quieres saber más? Pues checa los murales del Palacio de Gobierno. Es la mejor manera de entender la historia del Estado. Razón número cuatro, su gastronomía. ¿Sabían que en Chihuahua se genera más del 60% de la producción nacional de manzanas? Pruébalas en todas sus presentaciones. Y ni qué decir de los ricos quesos que nos regala la comunidad menonita o la carne seca con tortilla de harina. Esto es solo una probadita de este festín norteño que te elevará hasta el cielo. Razón número cinco, sus museos los hay para chicos y grandes, regionales, revolucionarios, arte sacro, contemporáneo, ciencia y tecnología e historia natural, por citar solo algunos. En conclusión, si lo tuyo es aprender, estas tierras debes de recorrer. Razón número seis, sus grutas y cuevas. Un espectáculo fuera de este mundo es el que nos regalan las caprichosas formas de la naturaleza a través de las cuevas de espadas de Naica o las grutas de Coyamé o nombre de Dios. Cualquier definición se queda pequeña. Aquí no hay de otra. Hay que verlo para creerlo. Razón número siete, Paquimé. Ninguna zona arqueológica que conozca se parece a Paquimé. La belleza de este sitio, patrimonio, radica en sus construcciones de adobe que te hacen pensar que estás ante un enorme laberinto. Una verdadera joya del noroeste de Chihuahua con mucho, mucho que explorar. Razón número ocho, sus fiestas y tradiciones. Durante todo el año encontrarás un evento que celebrar en Chihuahua, desde un recorrido en caballo al estilo Pancho Villa, pasando por la Feria del Caballo, la Feria del Queso, hasta el siempre inolvidable Festival del Globo. Razón número nueve, sus pueblos mágicos. Chihuahua posee ciudades de gran tradición, de bellos paisajes e importante carga histórica. Por su parte, Cril y Batopilas, los dos pueblos mágicos de la entidad, nos deleitan con escenarios naturales inmersos en la bella Sierra Tarahumara y prestos a cautivarnos con interminables historias y cálidas sonrisas. Razón número diez, su gente. Chihuahua es un lugar de gente amable y trabajadora, de voces estruendosas, pero cálidas y sinceras. Tierra donde conviven comunidades diversas, mosaico cultural que dota a esta tierra de una identidad única, que reciba a los visitantes con los brazos abiertos. Chihuahua, la tierra del corazón grande, la gente amable y el abrazo fraterno los espera. Hasta la próxima y viajando que es gerundio.